Te vi a Márquez que vino y clavé frenos enseguida y yo aquí no me lo paso y al principio impresiona. Yo le dije, Gino, no, yo nunca voy a ir rápido en Moto3, yo creo que no valgo. Precisamente en la primera victoria tuya del Mundial de este año fue una carrera que se te complicó todo desde prácticamente que saliste del hotel. Tengo entendido que tuviste problemas en entrenos, en carreras, saliste con el casco. Esa fue gorda, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un fin de ahí que, guay, encima veníamos del parón de verano. La semana antes de correr, allá en Inglaterra, estaba entrenando en Valladolid y me caí muy fuerte. Casi se me sale el hombro, no podía mover el brazo y nos pegamos un susto bueno porque me dolía muchísimo. Luego fue mejorando pero era un dolor padecido cuando se me salió el derecho y bueno, de fisios a última hora, todo. No sabía si iba a poder correr. Bueno, una locura. Porque me había preparado bien durante el verano y luego en lo último se me complicó. Entonces llegué allí, todo, con los fisios. En la moto ya pues parecía que eso lo teníamos solucionado. Que podía pilotar bien, salvo circuito nuevo. De ahí el casco. No conocías el circuito. No conocía el circuito. El casco tiene la visera por dentro que hay que quitar la película que lleva cuando es nueva la visera. La película que es como verde, que no se ve nada, que se ve todo borroso. Y bueno, se me olvidó quitarla. Salí con la película esa. No veía nada. Salí, te pusieron un último en parrilla porque tuviste que parar en boxes. Y te volvían a poner el último. No, no, no. Eso fue en entrenos. Ah, lo del casco fue en entrenos. Sí, fue en el FP1. Que te imagínate si hay poco tiempo en el mundial para prenderte el circuito porque es todo rápido. Pim, pim, pim y ya carrera. Pues aún más perdiendo tiempo con eso. Porque claro, salí, tuve que parar. Porque ni veía nada, ni sabía para dónde era el circuito. Vamos, casi que no sabía ni para dónde eran las curvas. Todos me pasaban así por los lados. Y como diciendo, va muy lento. Y yo, pero es que no puedo ir, es que no veo nada. Y luego ya en la quali me caí en la primera vuelta porque era en agua. Era fácil caerse, que estaba delicada. Y no hice ninguna vuelta. Y entonces salí último. Vi la quali desde el muro, así, viendo a los demás. Porque me caí, ya no podía, la moto estaba rota y ya no podía seguir. Y el sábado por la noche fue un momento de crisis. Sí, ¿no? Un momento de tocando fondo ahí. Y delicado, un momento delicado. Y luego ya. Lo bueno que tiene cualquier racha es que una vez que ha llegado abajo, solo te queda subir. Y tú cogiste y subiste del tirón. Llegaste al día siguiente, te levantaste por la mañana. Sí, sí, sí. ¿Cambiaste el chic? Fue un chic que cambié, que la verdad me impresionó. Como me levanté y lo vi todo muy claro cuando me levanté. Que no es así cuando me acosté, pero sí que cuando me levanté. Y la verdad que fui a por ello muy convencido, muy echado para adelante y con ganas de hacerlo bien. No pensé en ningún resultado. En una carrera de ese tipo, o sea, sales el último. O sea, estás en parrilla, ves a todos delante y dices, tengo que adelantar a todos estos para ganar. Entiendo que eso se te pasa por la cabeza, pero tú también eres consciente de que pasar a todos esos no va a ser cachondeo. Pero claro, cuando empiezas a pasar gente y cuando, no sé cuánto, no me sé la carrera entera, pero seguramente tú ibas contando, tú tenías contabilizados, he pasado uno, dos, tres. Y entonces cuando llegas ya has adelantado a media parrilla y dices, vale, me quedan todavía un montón de vueltas, puedo llegar. Cuando en realidad ves a ese grupo de cabeza, a los tres primeros, y ahí ya es cuando dices, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Los tengo ahí o...? Claro, cuando ya estás ahí, dices, bueno, ya he llegado, al menos. Ahora toca luchar la carrera, que eso es otra, la segunda parte. Pero dices, bueno, te quitas, respiras, respiras de que ya estás ahí en el grupo de adelante y que ahora te toca la otra parte, que es gestionar la carrera, las últimas vueltas, pero como que ya has hecho esa parte de la remontada. Entonces, como que te quitas un peso en sí. Sí, pero al final es un logro. Cuando la noche anterior estabas en el barro y ahora dices, ahora tengo opción de ganar la carrera. Porque otra cosa complicada que tiene tu categoría, encima, es que la última vuelta se reparten cartas en cada curva. Sí, sí, sí. Es una categoría muy apretada y muy apretada, muy igualada. Que eso puede, bueno, parece que puede ganar cualquiera, aunque luego siempre ganan los que han estado trabajando bien durante el fin de semana. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay muchos adelantamientos y que hay muchas opciones y probabilidades. Eso, yo la categoría vuestra nunca me la pierdo porque al final la emoción está mucho antes de la última curva. Sí, sí, sí. Porque MotoGP es muy espectacular, evidentemente, y hay carreras muy buenas, pero la tuya está asegurada. Sí, son motos ahí pequeñitas, pues ágiles, juegan muy bien con ellas y eso. Vamos a veces todos en un grupo, yo creo que a veces incluso de 15 personas que hemos sido ahí en el grupo y son divertidas te ver. Los compañeros con los que te peleas en las carreras ahora mismo, ya los conocías a varios los conocías de antes, supongo. A varios, sí. A varios sí que de categorías anteriores, del Junior, Campeonato de España, de eso de que va subiendo casi que a la vez. Y había muchos que los conocían. O sea que os conocéis de antes ya y tenéis vuestro pique hasta en el ascensor del hotel. Sí, 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 sí. Ya como que la historia es larga. En todo este tiempo que llevas en las motos, ¿has tenido alguna racha chunga de pensar que no ibas a conseguirlo o que tenías que dejarlo? Hombre, aparte del tema económico que siempre es complicado, pero a nivel personal de decir, joder, pues no me salen los resultados. Hay momentos ahí complicados que te planteas, me haces preguntas y bueno, yo pues sí que he tenido ahí varios cuando el primer año del Campeonato de Europa era tal en la segunda carrera que... Porque había tantos pilotos que había que clasificarse y ni siquiera me clasifiqué para correr. Luego, también el momento así más duro también fue en el 2021. Hice mi primera carrera en el Mundial sustituyendo a Sergio García Dolph, que se había lesionado. Entonces, en Misano. Y bueno, yo llegué allí con toda la ilusión y nada. También venía así como de un año difícil y la carrera fue desastrosa. O sea, quedé último, último en mi primera carrera en el Mundial, último destacado. Casi me doblan y bueno, yo me acuerdo que Gino Borsoi, en ese momento era jefe, director deportivo del equipo, donde está Nico Terol ahora. Y yo le dije, Gino, no, yo nunca voy a ir rápido en Moto3. Yo creo que no valgo. Estaba muy mal. Y me dijo lo primero que no dijera tonterías, que siguiera trabajando y que me diera más oportunidades. Entonces, dos años después, 2023, mismo circuito Misano, en mi primer año mundial. Y como piloto completo, gano la carrera allí. En el mismo circuito y gano la carrera. Entonces, bueno, para que veas cómo son las cosas y el momento ahí que pasé y luego lo que pude lograr. Lo que puedes llegar, dónde puedes llegar. ¿Tienes algún psicólogo deportivo o algo que trabaje contigo para que te ayude en esas cosas? El equipo tiene una persona que hace como de psicólogo deportivo, que preparamos los fines de semana con él y analizamos luego las carreras. Entonces, un poco de guía. Ya que estás llegando al nivel que estás llegando, ¿tú qué crees que es más importante para conseguir llegar a destacar? ¿Qué destacas tú más? ¿El físico, la moto o la cabeza? ¿Qué es lo que crees que no puede fallar? La moto evidentemente tiene que funcionar. Pero bueno, contamos que la moto funciona, ¿no? Pues como leí una vez el libro de Kilian Jornet, el mejor corredor así que ha habido, que hizo, fue hacer así una serie de retos muy bestias para ver hasta dónde llegaba el cuerpo. Y se dio cuenta que el cuerpo llega a todo lo que quieran mientras que la mente vaya. Entonces, como dicen, al final yo creo que lo que más es la mente. Tanto que, más que físicamente o que de pilotaje. Al final ya llegamos a un nivel como que todos físicamente estamos bastante bien de pilotaje y luego como que marca la diferencia. La cabeza. La cabeza. En los momentos claves de saber mantener las emociones. La verdad que todos los deportistas de elite top tienen una cabeza privilegiada.